Y para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Hoy estamos con una teoría que me habéis pasado este vídeo varias personas La verdadera identidad A ver, es un vídeo un poco teoría mitad creepypasta Por si no sabéis lo que es una creepypasta, son historias inventadas Pero que tienen bastante lógica Bueno, pues a ver, no creo que sea tal cual Esta teoría lo que está diciendo es que Kiko, el vecino de Fede Puede que su alma esté siendo poseída por Chucky, ¿no? Como el fantasma de Chucky, desde hace ya un tiempo Está diciendo que no es Kiko, que Kiko ya es otra persona Bueno, vamos a ver la teoría y después la comentamos un poquito, ¿vale? Vosotros pensad que no sea Chucky, que sea el señor de las garras o sea Kiko ¿Sabes? Como que a lo mejor Kiko lo que siempre ha querido es conseguir el cuerpo de Kiko Entonces como que esta teoría te dice que ya Kiko no está en su cuerpo Que es otra persona Contenido no apto para menores de 18 años Se recomienda ver en compañía de un adulto Para entender, tienen que ver todos los vídeos de Fede Donde aparece Piku y Chucky ¿Vale? Ok Aquí vemos a Chucky Aquí vemos a... ¿Picolecito? Chucky ¿Picolecito? Fede siempre ha molestado a Piku con Chucky Mira ¿Hay alguna chance de que enfrentes a tu peor miedo a Chucky? ¿Vale? ¿Que enfrentes a tu peor miedo a Chucky? ¿Ok? Pero existe la teoría conspirativa de que Piku sea Chucky reencarnado Esto queda en evidencia ya que Piku siempre se incomoda cuando hablan de Chucky De verdad, a veces nosotros, el ser humano, tenemos que enfrentar nuestros peores miedos La cara de incomodidad de Piku O a lo mejor no es que haya sido poseído sino que ya sabe que va a pasar algo Por ejemplo, vosotros sabéis la historia de los Warren Anabel, la de la muñeca Anabel no es que la muñeca en sí esté poseída Sino que un fantasma la utiliza como reclamo La mueve como si fuese un maniquí Pero no está poseída la muñeca La muñeca es como una especie de portal Esto puede pasar algunas veces en muñecos Según, bueno, estas teorías Entonces Chucky puede ser, bueno, como tiene tanta historia detrás Puede ser, pues eso, que un fantasma lo esté ahí, pipe Vale Me hace gracia la cara de Piku, ¿no? En plan, mirándole, diciendo Este tío no está moviendo de la cabeza Ahí está Chucky La cara de Chucky Muchos han llegado a pensar que Piku tiene algún vínculo familiar Con el demonio de Chucky O Chucky se mete en su cuerpo sin autorización Miren el siguiente vídeo donde Fede está hablando de Chucky Y Piku vuelta al ojo Me hace mucha gracia esta teoría No, la verdad que me hace mucha gracia O sea A ver, la gente se le va un poco la pinza, ¿no? Ya que Chucky, bueno, pues es una película A veces, para separado Piku está tranquilo y de repente se oyen gritos raros Uy, me estaba viendo la tele, ¿no? Fíjense bien en el grito A ver, creo que el grito es porque Porque Fede está manejando la tele con el móvil ¿Sabes? Como mando a distancia y de repente, pues se la apaga Yo también puedo cantar, ¿eh? Cuando Chucky se adueña del cuerpo de Piku Comienza a agreder a otras personas Agreder Tal como se puede evidenciar a continuación Vamos a ver Chucky se adueñó de su cuerpo Y comenzó a golpear a Fede sin ninguna explicación Pero esto pasó hace tiempo Le da fuerte, ¿eh? Mira, mira, mira Chucky parece un muñeco indefenso Pero no lo es Dame el rollo Uy ¿Quién ha hecho este vídeo? No, no ¿Quién ha hecho este vídeo? Yo que salga y me lo diga ¿Quién ha hecho este vídeo? Me hace gracia, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué haces, tío? Le ha puesto la cara de... Comenta si te gusta Si te gustaría conocer la continuación Por favor, necesito la continuación Es una teoría de risa Una teoría que Chucky, pues No es un fantasma como tal Es de una película Pero sí que yo lo he pensado unas veces Como que a lo mejor Fede O que a lo mejor Pico Necito Algo dentro de él Puede haber un fantasma aquí Un pelucho o lo que sea Este como ahí jugando Déjame en los comentarios ¿Vosotros qué pensáis? Vamos a ver el último vídeo Mío Hablamos sobre el Fede y el ritual Quiero ver algunos comentarios Y a ver la gente qué opina Por ejemplo, dice Joshua Yo creo que también influye algunas bromas Que se hacen ellos, ¿vale? Porque en este vídeo Nosotros dijimos Que era peligroso Que los vecinos Por su cuenta Carlitos, etcétera Hiciesen los rituales Por ellos Que lo han hecho En minuto 7.32 Se ve a alguien chiquito en la ventana Eso ya lo dijimos Que era alguien jugando al padre Señor de las garras Puede ser el hombre enjorobado O el señor de 3 metros Que está en el edificio de Fede De hecho, es ¿Vale? Para mí tienen que preguntar Toda la vecibanda Si tienen un familiar Que haya muerto Y que se llame Kiko El hombre de las garras Kiko puede ser Fernandito Y la niña puede ser la madre Ya que tal vez La mamá se sintió Arrepentida de cortar el ojo Dice Tengo una teoría Son cuatro almas Y dos en pena Esas dos son señores Uno de esos Es el señor de las garras Y otro dos niños Una niña y un niño ¿Quién es? El niño Pues Kiko Y la niña es la que dices Y la araña puede ser Uno de los señores A ver, ¿Os podéis coger bien la mano? Es que mira como la tienen cogida Pues este vídeo Recomiendo que lo veáis Porque es muy interesante Y da muy mal rollete Oye, hola, oye ¿No viste cuando la luz Se apaga del fondo? La luz de atrás se apaga ¿Pero qué luz se apaga? Sí, sí, que es la más La verdad que no lo sé Estoy diciendo que se apaga una luz Pero no sé qué luz se apaga Bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Y que lo pedís con un pedazo de like Si queréis más vídeos Sobre teorías de Kiko Tengo una teoría Que puede ser una locura Y creo que puede ser muy interesante Pero tengo que ver muchísimos likes Y que vosotros tengáis ganas de verlo Eso, sobre todo Lo que quiero que vosotros sepáis Es que el tema de Kiko Va a volver El tema de Kiko Tiene que haber algo Tiene que haber algo detrás ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé Pero cuanto más jueguen Y más cosas pasen Peor va a ser Fede ha estado jugando con la Ouija Con Gian Ha estado haciendo cosas Se han movido cosas Va a volver ¿Qué pasa? Que va a volver cuando Fede esté allí Creo que ahora se va a Suiza Después vuelve Cuando vuelva mejor pasa Entonces agarraos Porque se vienen curvas Y aquí estaremos Para ayudar y para investigar Un beso Un abrazo Un tequilo Adiós Y hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete Suscríbete